Vamos a dar un poquito el salto de superhéroes a otra cosa y ahorita regresamos Alicia a través del espejo Chilgadano, gracias La primera película se me hizo un completo asco ¡Claro que lo es! ¡Es una mierda, güey! Y la perra de todas las que ahí la tengo Así solo me gusta agarrar películas que odio también Verlas y escupirlas de vez en cuando Sinceramente la primera película se me hizo demasiado Tim Burton Pero ya no es el Tim Burton creativo Sino es el Tim Burton de que ya todo tiene que ser Súper oscuro y con caras súper blancas Parece injustificado de pronto, ¿no? O sea, sabemos que, bueno, es Alicia No tiene que haber algo justificado Pero es como, nada más aviento elementos que se me ocurren así Porque sí, a mí Tim Burton nunca me ha gustado Debo admitirlo, de hecho, las películas de Batman que él ha hecho A mí no me han gustado Tengo que decir que la de Batman Returns es mi película favorita de Batman Más que de Darkman Returns Y eso es importante, ¿por qué, güey? Siento que es una película muchísimo más Es la más depresiva de todas, por supuesto Pero me gusta mucho como la sencillez con la que explican ciertas cosas No lo intentaron hacer como que pretencioso El pingüino y Gatúbela Gatúbela, pues, o sea, de que se hace como igual una videoanti Pero es por como que a beneficio propio, vaya O sea, realmente no tiene un plan de que Ah, este, de que el crimen y de que me cagan los abusivos y la chingada, la, la Pero lo dejan de una manera muy sutil y muy, muy casual Y eso me gustó un chingo porque le da cierta, digamos que Te puedes relacionar muchísimo más fácil con el personaje Más que como con esta Anne Hathaway en la tercera de Nolan O sea, siento que es un pedo de que no tuvo tanta justificación Sino que simplemente robaba porque robaba Y era una ladrona ya muy conocida Y que quiere como que empezar de nuevo Y pues, este, tener su clean slate Ahora, el pingüino se me hace muy interesante Porque es un cabrón de que, pues sí, o sea, digamos que Si era parte del crimen organizado Y de repente un día lo descubren por accidente Cuando intenta como que mandar a la verga a este Shrek Que es este Christopher Walken en la película Digamos que se me hizo muy inocente El hecho de que este cabrón haya seducido al pingüino A tal grado de que lo iba a hacer alcalde Porque era así como que el güey siempre había sido rechazado toda su vida Y de repente le quiero dar una nueva oportunidad Pero obviamente teniendo un plan más grande detrás Pero ninguno es así un pedo de que vamos a destruir la ciudad O de que vamos a hacer que todo esto se vaya a la mierda Sino que es un pedo de que ya son historias más personales Y eso me gustó un chingo No es un pedo tan pinche pretencioso Como por más que no dices las películas de Nolan No es un pedo que sientes que sea así como de que No, pues es que quiere hacer esto para luego empezar este Que la liga de las sombras se empiece a considerar gótica Y luego se va por el mundo en la chingada Sí, es un plan más pequeño, un poco más realista Dentro de lo que es Batman, ¿no? Así es Esto es un poco más pegado Yo sí debo admitir que sí, las de Nolan para mí son lo máximo Porque fue el cambio de Batman Pero sí, bueno, realmente te voy a atarrizar el punto Realmente necesitamos otra película de Alicia En el país de las manos No, porque de por sí Lo que hizo Tim Burton en la primera película Fue completamente innecesario Porque al final de la película te explican que La película de Disney, la original La de hace... ¿Cuánto tiene la Pixar? 60 años Supuestamente en este universo sí pasó Pero la película de Tim Burton es como una secuela Porque regresa Ajá, exacto Ahora, yo sí sabía que había más partes O sea, escritas O sea, en el libro de este... Bueno, pues... De ese libro En el libro o en paredes o en la computadora Yo sí sabía que habían como que secuelas Pero esta se me hizo así como... ¿Por qué, güey? O sea, si de por sí no te fue tan bien con la primera película ¿Por qué intentas rescatar una franquicia que ya está bien así, güey? O sea, la gente que le gustó esa película Ya déjala morir, güey Y no la sigas cagando con otra Sí, claro Este es el momento que yo siempre les he dicho Hay que saber cuándo parar O sea, yo creo que El momento de Alicia ya acabó Obviamente, obviamente Es que a Tim Burton hay que detenerlo, güey Deben pasar 10 años, 15 años Para que el güey se vuelva a alimentar de cosas creativas Y tenga nuevas propuestas Como lo fue Beetlejuice, güey Como lo fue, claro O sea, la primera de Batman Que le dio el giro completamente al lado No, 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 no Debería ya tomarse un break muy cabrón Porque ya está haciendo lo mismo Puta, Sombras Tenebrosas Fue una mierda enorme igual Por más que se vea esta Chloe Chloe, yo la... En todo mi corazón Pero por más la película fue terrible Y por más que deje de abusar de Johnny Depp, güey Ya, güey Sí, sí, güey Y de su esposa, güey O sea, ya, güey Es que sí, o sea Ya se me fue el pedo Pero no hay que confundir el hecho de que se va a vender La gente la va a ver Claro que la va a ver Claro, así como Transformers, güey Exactamente Las más pinches Aquineras de hace dos años, güey Es el ejemplo, claro Es el ejemplo, claro Transformers La gente la va a ver Porque le interesa por el momento Pero no significa Que realmente merezca o deba existir Exacto Así de sencillo Claro, es como que igual Fifty Shades of Grey le fue súper verga Y ya, güey Pero fue una pinche mierdota La fotografía es espectacular Pero una pinche película de mierda Sí, la historia es una mierda Vamos a saltar A la que dicen Que es la última entrega De la trilogía que empezó con X-Men First Class X-Men Apocalypse Yo no lo tengo que decir Algo ¿Qué pedo con el puto Apocalypse Que me hicieron como Ivan Us De la película de Star Wars Rangers? ¿La viste? No, no, no he visto bien a este Güey, es igualito, güey Lo está bien en pantalla en este momento Ah, ya me acordé Claro que te acordaste, güey ¿Es ese güey? Es igualito, güey Sí, es uno igual morado Pero eso se supone que es Apocalypse Ajá Sí, sí Verga, güey Sí, güey El azulito ese moradoso Qué mal, güey Sí, está mal O sea, no Es que Voy a hacer completamente objetivo La de First Class Y la de Days of Future Past Me encantaron las dos Los efectos de ninguna de las dos películas Son buenos Pero la historia Sí están padres las dos Pero ¿Por qué Sansa, güey? ¿Por qué meten a Sansa? ¿Has visto Game of Thrones? No, no Deberías ver Game of Thrones Deberías ver Game of Thrones Y vas a saber ¿Por qué esa morra, güey? O sea, si le encaja la madre a todo el mundo ¿Por qué la meten a ella? Ya que estamos hablando de X-Men Así, las pendejadas de First Class ¿Qué pasó en cuanto a la producción? O sea, ¿tenía más dinero? ¿Menos dinero? ¿El dinero se les fue en otras cosas? ¿O qué chingados? ¿Qué pasó con el maquillaje de Mystique? Es patético En Days of Future Past Parece un pinche cosplay Sí En la primer película se ve O sea, en la de First Class Se ve poca madre O sea, chingón Incluso las transiciones Se ven muchísimo mejor Hasta los putos ojos Parece que tienen patitis, güey En la de Days of Future Past Y en la otra Se ve súper chido, güey Pero Who the fuck knows? Pues les valió verga Les valió verga Pero dicen que es la última entrega Claramente no creo que sea Lo último que hagan de X-Men Para los que no sepan Apocalipsis es un wey Es un mutante De otra época Que tiene los poderes de casi todos Digamos que es el Darkseid De este universo Sí, totalmente Y lo ponen como el villano De una película de Spawn Riders De 1997 Verga Eso sí está mal, güey Está mal, güey Bueno, es así como pinche Doomsday parece Tortuga Ninja, güey Ahorita vamos a ir con Esas hijas de puta también, güey No me emociona verla Me gusta X-Men Siento que no está chido eso Obviamente van a seguir abusando De Wolverine Y yo no estoy en nada de acuerdo Sí la voy a ver Porque soy fanboy Y si es la tercera entrega Ya para cerrar la astrología Yo creo que sí Sí merece un buen ver Ah, y también es importante Que vamos a ver a Michael Fass Bueno, a Magneto Lo vamos a ver como un tipo Ya trastornado Que es el Magneto Que todos conocemos Y eso va a ser importante Ver como Michael Fassbender Que yo creo que lo va a hacer bien Sí, claro Porque es un gran actor Claro, se viene todo Eso sí Yo creo que eso es lo que me va a hacer a mí Ir a pararme ahí Y verla Ver como Michael Fassbender Se pasa de un tipo pues X A ya empezarse a volver el tenebroso Que no debe ser un hombre No se nota tanto un lado oscuro En Magneto Interpretado por este ¿Cómo se llama? Gandalf Este... Este... Ian Mc... No, es Ian algo, ¿no? Sí, es... Ian Mc... ¿Mac... ¿Mackel? O algo así Bueno, este... Gandalf Sí tenía como que... Tiene sus pequeños desplantes Pero realmente nunca se logra ver Se ve más como una persona Como celosa con los humanos Más que... Perrechuda Ajá, más que realmente, güey O sea, los mutantes somos la raza superior O sea, sé que sí lo dice O sea, literalmente en las películas Pero, o sea, hablando de la primera trilogía Claro Pero de ahí en fuera realmente no se siente tanto Sí, se ve más como un viejito berrinchudo Que como un güey resentido Claro Que es lo que quieren meter ahí con Michael Fassbender Pequeño comentario antes de que sigamos con esto Esa es script Michael Fassbender Sale de este puto hombre Y nadie está haciendo nada, güey Y nadie está hablando de eso en este video, güey Qué verga, güey Es muy cierto La imagen promocional salió desde el año pasado, güey O sea, que nada más es como un póster Pero yo siento que están planeando una estrategia muy chingona O sea, como que ahorita están diciendo así como que No, pues aguanten, aguanten Pero luego van a soltar el pinche putazo a Assassin's Creed Las películas basadas en videojuegos Creo que siempre fracasan Están destinadas a fracasar Están destinadas a fracasar Tal vez a excepción de Resident Evil Las primeras dos o tres La cuarta me gustó un chingo De hecho, la cuarta es mi favorita La quinta es una mierda estúpida La segunda a Nemesis lo mandaron a la mierda La primera estuvo bien Si hubieran seguido esa misma como que línea Pero el pedo es que se fueron a la mierda también, güey La tercera estuvo de la verga, güey Y ahí viene la otra con pinche William Levitt Güey, eso me encanta, güey ¿Qué les está pasando ya, güey? Pero dicen que esta ya es la última de Resident Evil Lo cual está bien No me emociono, o sea, no digo, güey, voy a ver Resident Evil No, nadie Es como, chayo, vamos a ver Resident Evil Porque va a salir William Levitt, güey No, pero bueno Realmente las películas basadas en videojuegos Están destinadas a fracasar Ya lo vimos, por ejemplo, con Mario Bros Que fue una puta mierda Silent Hill estuvo muy bien la primera La primera estuvo La segunda sí estuvo de la verga La primera estuvo de la verga, güey O sea, estás desperdiciando a pinche Michael McDowell A las de pinche Alone in the Dark Eran una puta mierda, güey, las dos, güey Esas no las vi Terribles Pero bueno, yo creo que con Assassin's Creed Sí, pueden hacer algo que visualmente este chingo Es Michael Fassbender, güey, o sea Los elementos los tienes ahí Puedes agarrar, o sea, los efectos O sea, lo visual Te puede ayudar a un chingo a salvar eso Y la historia es una verga, güey En todo Assassin's Creed Yo no creo que fracase Esa fue un como punto Colocada ahí por diario Pero sí Es algo que tenemos que ver Y que, digo Michael Fassbender O sea, Michael Fassbender Se acabó Salva la industria Los videojuegos hechos películas, güey Tiene que regresar ese pedo Porque hay mucho potencial ¿Tú por qué crees que fracasen tanto Si tienen demasiado potencial? Porque como Saben que no mucha gente Está interesada en el pedo de los videojuegos Intentan basarse en una nueva historia Para jalar a más público Lo mismo que pasó con Mario O sea, sí tenía licencia de Nintendo, güey Para salir, güey Se dio en la puta madre, güey Igual que otra pinche película Habla, pues... Príncipe de Persia Esta no la vi Porque, sinceramente, nunca seguí los juegos Yo la vi Y a mí no me gustó El jugar un solo juego de Príncipe de Persia Porque no me gusta Y a mí se me hizo un gran fracaso Como película Sí Pero, pero bueno Assassin's Creed Creo que es algo que deben ver Y puede funcionar perfectamente Y de aquí vamos a dar el salto Hablando de videojuegos Angry Birds la película Fíjate que es muy chistoso Porque yo sé que lleva un chingo de tiempo Estaba en la película animada Pero no sé O sea, simplemente me pone Es como cuando salieron Nosotros los nobles O sea Sí, la compro Sí Nosotros los nobles salió Dos años después del pedo mi rey Cuando se hubiera salido Un año después Hubiera sido un putasisísimo Más grande del que fue Sí, fue un putazo Pero si hubiera salido En la mera puta época Del mi rey Ahí sí Quién sabe Qué chingo hubiera pasado en México Pero si nos hubiera adelantado Un poquito más En la escala de cinematografía No porque la película Sea una Maravilla Pero me refiero Que en cuanto a taquillas Si nos hubiera como que Digamos que pues En un mejor nivel Ahora Angry Birds Es un juego Que salió hace ¿Qué? ¿Cinco años? Quizá Un poquito más Ya casi siete Salió en 2009 Ahí está Exactamente Es a lo que voy Ya pasó un chingo de tiempo O sea Yo sé que sí siguen Habiendo actualizaciones De los juegos Así Que salió Star Wars Y saltó a Xbox Por ejemplo